Música Hemos denominado este evento Cantata Popular Lana le canta a Chávez Aquí invitamos a todos, a todos los cantores, los cultores, los artistas, los grupos folclóricos, las escuelas que quisieran venir a rendir tributo a nuestro comandante Que esta pérdida físicamente nos ha motivado Aún más a seguir por estos ideales que él tenía Para seguir luchando en la independencia, en la unidad Y en todos aquellos pensamientos que nos unen como latinoamericanos Aquí estamos unidos todos los trabajadores de la empresa Lentui Uniéndonos en el duelo que nos embarga la muerte del presidente Apoyando a Maduro y porque queremos mucho a Chávez Lo amamos, la empresa Lentui es de Chávez Queremos también hacer una mención especial a todos los compañeros y compañeras internacionales Nuestros becarios y becarias que gracias al comandante Chávez Y a su visión de regionalización, a su visión de patria grande Están aquí estudiando ahora con nosotros en Venezuela Medicina Integral Comunitaria Nosotros como estudiantes de Medicina Integral Comunitaria Fue uno de los grandes proyectos de este comandante En propuesta, en mensaje, en solidaridad Con aquellos países que verdaderamente necesitaban Yo de verdad estoy muy agradecida por esta beca Porque de verdad en mi país no tuve esta oportunidad de estudiar la medicina Pero gracias a Dios y gracias a Chávez ya estoy acá para seguir con la lucha Yo creo que es un proyecto que tiene una base fundamental Que no solo para la medicina Nos enseña a aprender muchas cosas Compartir, intercambiar nuestras culturas, creencias Cuando termine la carrera quiero ir en mi país a seguir luchando Como hizo el comandante Hugo Chávez Voy a seguir su paso Voy a ayudar a mi pueblo, a mi gente Porque en Haití hay mucha gente que me está esperando Que necesite de nuestra ayuda Nuestro proyecto sigue continuando con más fuerza Y para lograr el objetivo Y nosotros mismos somos también responsables Para llevar este proyecto hacia adelante El comandante Chávez nos ha dejado una instrucción Acompañar, apoyar y montar en nuestra presidencia Al compañero Nicolás Maduro Moro Él va a ser el continuador, el perpetuador Junto con nosotros de la tarea que dejó el comandante Chávez A nosotros los de Aletui nos dejó nuestro trabajo Nuestra empresa y un corazón lleno de alegría Para seguir adelante con Maduro Llegó la banda ¡Buen!